Música El rechiloco quiere bailar El rechiloco quiere bailar De reversa En Argentina Tequila para bailar Tequila para el mariachi Tequila para bailar Tequila para el mariachi Tequila para bailar Tequila para bailar Mami Mueve la batidora Mami Mueve la batidora Castell puto Mami Mueve tu cuchi cuchi Mami Mueve tu cuchi cuchi Éxito total, el maniachilo que quiero bailar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh, mariachi loco! ¡La mujer de tus pesadillas!